Guisado de albóndigas Aceite Albóndigas Cebolla, carlota, patata, alcachofa, una cuchara de tomate, un poquito de pimentón, movemos bien un vaso de agua, un vasito de vino, media cabeza de ajo, un huevo duro troceado, una hoja de laurel, un poquito de tomillo, añadimos sal, lo dejamos 20 minutos cociendo y listo para comer. Comer, familia.